No se puede mariscar Que no se puede mariscar No estoy mariscando Que es droga No voy a mariscar Mariscando Es droga Mariscando Es vanille No se puede mariscar Pero eso se puede mariscar A la puerta de la puerta Y a la puerta de la puerta No se pierde No sé de mierda